Si ayer el Partido Socialista pedía explicaciones a Paloma García Galvez sobre el sobresueldo de 600 euros adjudicado a Francisco Salido, hoy ha sido Podemos, Benalmadena e Izquierda Unida los que han exigido directamente la dimisión de la concejala del Partido Popular. Ambas formaciones consideran que García Galvez, al estar siendo investigada por un presunto caso de prevaricación y el Partido Popular en general por ser un partido corrupto, deben estar fuera de las instituciones. Podemos, Benalmadena ha esperado hasta que Paloma García Galvez ha sido llamada a declarar ante el juez para exigir su dimisión de los tres cargos públicos que ostenta. El portavoz de Costa del Sol, Si Puede, Enrique García, confiaba en que la Edil Popular diese el paso después de que el pasado sábado saliese publicada esta noticia en un medio de prensa escrita a nivel provincial. Tres días después, esta formación política junto a Izquierda Unida han pedido formalmente su dimisión. Esta imputación nos lleva a exigir oficialmente, desde el grupo municipal Costa del Sol, Si Puede, y desde Podemos-Benalmadena, la dimisión de los tres cargos públicos que ostenta Paloma García Galvez, y por los cuales percibe más de 53.000 euros al año de dinero público. La Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol Occidental tiene un lema, Juntos cuidamos de nuestra calidad de vida, algo que ella se toma al pie de la letra. Por tanto, teniendo en cuenta la sospecha fundada que recae sobre la exalcaldesa, nos vemos obligados a pedirle públicamente que dimita de forma inmediata de la vicepresidencia de la Mancomunidad de Municipios, el Consejo de Administración del Puerto Deportivo de Benalmadena, y como concejala en la oposición del Ayuntamiento de Benalmadena. La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Elena Galán, ha señalado que, con este caso, se vuelve a demostrar que, en el Partido Popular, la corrupción es algo inherente. Por ello, considera que tanto Paloma García Galvez como el Partido Popular en general deben estar fuera de las instituciones. El mirar hacia otro lado y dejar actuar a la corrupción no se puede mantener hoy como representante del Partido Popular, pero sí que queremos hacer que esto, esta corrupción, este mirar hacia otro lado, no solamente lo vamos a centrar en la figura de Paloma García Galvez, sino que es algo inherente al Partido Popular. Estamos convencidos de que hubiese sido otra persona la que hubiese estado en ese momento siendo la alcaldesa o el alcalde de Benalmadena, ese mismo tipo de corrupción se habría dado. Ese mismo tipo de mirar hacia otro lado con tal de poder ostentar el poder, se habría dado. Por tanto, creemos que el Partido Popular en Benalmadena es corrupto, que hay una figura, además, que siempre está presente en el caso de Mijas o en el caso de Benalmadena, como es Bendodo, que siempre está presente en esas compras de voluntades y que, por lo tanto, creemos que el Partido Popular debería de estar fuera de las instituciones. Costa del Sol, si puede, ha señalado que este es un argumento más para sacar adelante la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy.